Bueno gente, estoy de vuelta Hemos llegado a A lo que creo que es el último Uy, tengo que presentar Si me voy al rey, se me olvidó la gente A lo que es el final del juego Este Si no hemos llegado estaremos muy cerca Al parecer tengo que usar El anillo del rey, que creo que es este Aquí Y una vez hecho esto, se abre esta puerta Y al parecer se abren las Peleas finales, por lo visto son más de una Eso es todo lo que si Allí que veremos a ver Veremos a ver que tal se nos da Hombre, mira ahora quien tenemos aquí, no lo había visto Ahí va, se quita la capucha y todo Ok Pues molas Va a ser exactamente lo mismo que en el primero Nassandra al parecer es La Mujer del rey, supongo La reina, vamos, quiero decir Trono del querer Ok Ok, hay invocaciones Bueno, hay varias Benhart, puedo invocar a Benhart Y puedo invocar a alguien más Hostia Puedo invocar a la cabeza de Ben Garl Y invocar a Vamos a invocar a las dos, ¿no? Que bueno Me gusta, me gusta Como sabéis La cabeza de Ben Garl Era el El tío que me dio el traje Este, el de Ben Garl Toma, dos espectros Estamos OP Venga, pues hala Vamos allá Si me dejan invocar dos espectros Es que esta pelea va a ser Ah, que hay dos Ah Pues GG, ¿sabes? Oh, puto Vale, vale Vamos a, vamos a por este Uff Uff Ese he sido yo siendo un retrasado de mierda Joder Podía haberlos vencido de sobra Es así Por hacer el retrasado Eso sí ¿Habéis visto lo que quita la La mierda esta? El Vamos a ver el nombre, coño La alabarda Quita mollón Igual lo que hago es Más que nada El problema que tiene la alabarda Es la cantidad de Estamina que consume Metes dos hostias Y ya casi tienes que parar Entonces igual Sí que uso en esta La espada Más que nada Por Por la velocidad ¿Sabes? Eh, coño Muerte ya Victoria conseguida Alma defensor del trono Alma del vigilante del trono 52.000 almas Ok Pero como veis Este no se ha quitado Uff Wait a minute Ok, que bien Eres un poco asquerosa, ¿no? Yikes Esta era la reina Que estaba ¿Os acordáis? En En Drank Lake Hace tiempo Cuando estábamos jugando Mmm I don't like this Ya esto, claro Me tengo que enfrentar solo Lo que no es es Ok O sea Imagino que este es daño oscuro, ¿no? Rollonito y demás Eh, maldito, maldito Porque me está quitando vida Por la cara, ¿sabes? Ok Ok, vale, vale Las cosas esas negras Maldicen, por lo visto Así que hay que alejarse de ellas Lo máximo posible No Move Cúrte No So close So close Ok, vale Básicamente En esta boss fight Está más que claro Que necesitamos usar el anillo este De resistente a maldición y tal Está más que claro, vamos Lo que pasa es que no lo sabía, obviamente Pero bueno No me parece Por lo menos de momento, claro A lo mejor luego pasa que Cuando está a mitad de vida Se vuelve loca Y es mucho más fuerte Pero Tampoco me parece una cosa horrible, vamos Quiero decir No No muy difícil F*** 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 ¿Qué? Fuck ¡Qué buena, coño! Benjar, cabroncete Bien hecho, coño ¿Y ahora qué? ¿Oh, qué? ¡Uf! Lo que nos ha costado, gente No era una pelea difícil Simplemente era cuestión de las putas almas esas Que dejan tirar y que te maldicen Y que te joden vivo O sea, que también te maldicen Que van a hacer un puente igual Eso parece, ¿no? ¡Qué molonguis! ¡Mírales qué majos! Estos sonidos van a flujer en ti Y todo esto va a poner de nuevo ¿Alguna cosa que en el Dark Souls uno? ¿Terminan o renunciar esto? es lo mismo que en el 1 te da la opción de seguir enlazar el fuego y por tanto reavivar las hogueras y tal o sea, reavivar las hogueras y tal y por tanto dejar el mundo digamos como el principio sucederse una nueva era una nueva era del fuego o cancelar o sea, no aceptar y el problema es que el mundo se va sumiendo cada vez más en el caos entonces soy el gran monarca y no me voy a poner a yo me esperaba una cosa como en el Dark Souls 1 que se ponen llamas entero el tío ok 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 that was it se ha acabado Dark Souls 2 gente joder me da penilla la verdad a ver vamos a hacer así un poco barajando así un poco todo lo que ha ocurrido hasta ahora lo primero opinión del juego el juego es cojonudo o sea, hay muchísima gente que está quejando porque dicen que es más fácil que el primero cosa que a mí no me parece en absoluto el primero de hecho yo hubo muchísimas cosas que me las pasé bueno, de hecho me lo pasé todo solo sin necesidad de online y este juego sin embargo hay varios jefes finales que tuve que recurrir al online para pasármelos antes de esquiciarme me parece un juego complicado exactamente igual que el anterior y los cambios que le han hecho el tema de de convertirte en hueco cuando te mueres y ir perdiendo vida y demás no me parecen desacertados realmente es distinto es distinto es una manera distinta de jugar y cuesta habituarse pero no me parece horrible lo que no estoy tan de acuerdo es el tema de la desaparición de monstruos con el tema de evitarte farmear y también bueno evitar que si mueres muchas veces en una zona te frustres no me gusta ese concepto me gustaba más el del anterior que tenías los monstruos seguían spawneando hasta el infinito y no sé quizás ese sea el fallo más grande en lo que es el cambio de la interfaz y demás del juego en cuanto al juego los bosses y demás me parecen brutales o sea los escenarios siguen siendo cojonudos los bosses de puta madre o sea que más quieres sabes te han dado lo mismo que en el anterior bosses geniales o sea con boss fights muy curradas y bien pensadas y aparte difíciles te han dado exactamente lo mismo es que te han dado lo que te han ofrecido entonces no entiendo por qué tanta gente se enfada al ver un juego a este juego yo honestamente me he parecido la hostia y seguiré jugándolo porque quiero hacer ya que este lo he pillado nada más salir digamos quiero hacer el New Games Plus o sea pasarme el nuevo juego otra vez y subir de niveles y todo eso con el mismo personaje y también probar otros personajes otras builds sobre todo las de las de Faye y Miragros y tal que no no las he utilizado nunca y sobre todo el hecho de no sé pues acostumbrarme un poco a jugar también en online ya sea en PvP o sea el tema de invadir o lo que sea intentaré jugar bastante y bueno sois perfectamente libres de agregarme si queréis jugar a algo lo que sea en el en el juego mi ID de la Playstation 3 está en la descripción debajo es Baimentos91 es bien fácil exactamente igual que el nombre del canal y podéis agregarme sin problema a Play y y echar unas partidas o lo que sea seguramente haga también en cuanto pueda en cuanto pueda gente que ahora mismo no puedo pero en cuanto pueda algún live streaming de del online de Dark Souls 2 ya que vosotros no lo habéis visto yo sí que he jugado algo sobre todo el tema de con bosses o sea ayuda a bosses y tal en cooperativo la verdad que en general el juego me ha gustado muchísimo me ha molado mogollón me parece que sigue manteniendo el mismo espíritu que Dark Souls 1 la música es cojonuda las ambientaciones son muy buenas y un punto a su favor que no tenía Dark Souls 1 es que por fin han arreglado el tema de los FPS y parece que son bastante estables por lo visto si que bajaron bastante los gráficos con respecto a la beta original o sea digamos a la demo que se emitió en el E3 hace tiempo creo que fue en el E3 bueno no estoy seguro y en cualquier caso digamos lo que en un primer momento se mostró tenía bastante mejor gráfico de lo que se ve ahora sin embargo no me parece desacertada la decisión de bajarlos porque lo que decían ellos era que pretendían que se solucionase este tipo de problemas las bajadas de FPS y tal y que fuera un juego estable y la verdad es que por norma general salvo quizás en plan algunas cinemáticas y demás mantiene bastante los FPS no se cuelga no tengo nada que decir en ese sentido lo que era muy molesto en Dark Souls 1 si os acordáis bueno ni siquiera lo llegáis a saber pero Blighttown que es una de las zonas de Dark Souls 1 donde hay un boss y tal es que era imposible imposible eran constantes caídas de FPS que era imposible jugar gente y de hecho no lo grabé por eso porque es que era insufrible yo a la hora de bueno si lo grabé pero no lo subí porque yo a la hora de ver el vídeo digo joder es que esto no hay quien lo vea o sea todo el rato dando saltos cortes todo el rato y tío es que para esto sabes no lo subo y la verdad que en este juego lo han solucionado con lo cual no tengo absolutamente nada de lo que quejarme por lo demás gente a vosotros espero que os haya gustado esta serie sabéis que son series en las que dedico mucho tiempo mucho esfuerzo y espero que os haya gustado creo que tiene bastante aceptación tanto Dark Souls 1 como Dark Souls 2 fueron series que tuvieron bastante aceptación que a vosotros os gustaron y sobre todo os gustan los edits que hago con ellas y a mi me gusta hacerlas y el juego en si me parece brutal o sea cualquiera debería probar este juego solo por el hecho de lo épico que es o sea es que todos los buses están super cuidados todos los detalles no sé a mi me ha gustado muchísimo gente así que nada espero que os haya gustado esta serie no sé cuál será la siguiente bueno seguramente este vídeo ya se publicará bastante más adelante de cuando lo estoy grabando así que seguramente ya habrá una serie nueva en marcha pero bueno en cualquier caso lo dicho espero que os haya gustado esta serie y nos vemos en la siguiente gente adiós que os haya gustado que os haya gustado